Rapidito, 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 mira esto, acusaron a Doña Ivette de, 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 ¿cómo se llama esto? De amenazar, de amenazar a Milton Rodríguez. Oye, una persona tan tranquila como Doña Ivette, ahí para... Señores, vamos a ver la llegada de Ana Cacho, este, allá a la corte, esa, digo, el cuartel, allá en Caguas, hoy para ver si se le quita la, la, ¿cómo se llama esto esto? La licencia, la licencia a Milton Rodríguez, detective privado. Adelante, Frankie J. A ver. Ana, ¿has tenido oportunidad de ver las niñas? ¿Everás poder verlas y compartir con ellas? Dicen que Nardi Colón puede hablar, ¿tienes miedo o temor a lo que él pueda decir? ¡Ve! ¡Ve! ¡Has hablado con Genaro! Y con William Barrera. ¿Compartido con él? ¿Qué sucedió esa noche, Ana? Es más fácil, la verdad. Siempre es mejor. Muy alocuenta la muchacha. Una oportunidad, Ana, de hablar. ¿Algún mensaje para Milton? ¿Quieres que le quiten la licencia, Ana? ¿Cómo se siente, doña Ivette, en esta ocasión? Dicen que Nardi va a hablar. ¡Ay! ¡Oye, ya! Todo el mundo está esperando que hable. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Héctor, Héctor, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes cómo le dicen ahora a Frank y Jay. ¿Cómo, cómo le dicen? La máquina de las preguntas. ¡Ah, sí, sí! Señoras y señores, le tiró 700 preguntas ahí a Ana Cacho y a doña Ivette. Es verdad, no le contestaron ninguna, pero las dejó frías. Sí. Eso de que Nardi va a hablar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que Nardi va a hablar! ¡Que Nardi va a hablar! ¡Ay, un cabullinche! ¿Tiene miedo de que Nardi hable? ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, Ana Cacho no contestó, pero yo me imagino esto que ella diría en su mente. No tengo miedo, tengo terror. ¡Ay, Dios mío! De ahí usted sabe para dónde fueron, ¿verdad? Oye, ¿para dónde fueron? ¿Para la farmacia comprar Inmody? ¡Oye, che! Señoras y señores, allí se dio la vista. Estaba Milton Rodríguez, estaba el oficial examinador sobre revocación de las licencias, que se llama el señor Luis A. Torres Negrón. Estaba el abogado de Milton Rodríguez, el licenciado Carlos Vargas. También estaba ahí el licenciado Miguel Torres, el cual esto, el licenciado Carlos Vargas, le dijo, lo impugnó. Y tuvieron que traer a otro abogado, que si no conocemos, Vicky Morel, que era atleta. ¿Ese mismo? De la universidad, y corría para los tiempos de mi manager, Cobo Santa Rosa. Señoras y señores, Frank y Jay, cuando estaban en la reunión, había por ahí una clara boya de esas, y por ahí Frank y Jay metió el micrófono. Vamos a oír lo que dice doña esta, doña Ivette, y también Anacacho. Vamos a verlo, vamos a oírlo. Vamos a oír eso, oír eso. Estamos brigando con gente bien mala. Y a todo el mundo le pido excusas, porque es que estamos brigando con gente bien mala. Lo que debe ser un procedimiento sencillo y claro, nosotros no podemos ir ni al cementerio. Ni al cementerio. Yo le pedí feliz, perdón, a la señora del cementerio. Yo lamento que se esté afectando tanto el funcionamiento del cementerio, con la comada y toda esta gente allí. ¡Páralo ahí que me metieron ahí! ¡Páralo ahí que me metieron ahí! Señoras y señores, ¿qué culpa tengo yo de todo esto? Yo no he ido al cementerio ni nada. Hay gente que va de Frank y Jay y doña Silvia Hernández. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Pero llevo el chingo. Dale un poquito para atrás, que me han metido a mí hasta en la vista esto, mira esto. ¿Qué cosa? Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué fijación hay para verlo? Nosotros no podemos ir ni al cementerio. Ni al cementerio. Yo le pedí feliz, perdón, a la señora del cementerio. Yo lamento que se esté afectando tanto el funcionamiento del cementerio, con la comada y toda esta gente allí, velando todo el día. Y que la gente no pueda ir a arrestar. Y la administradora los ha mandado a sacar. Y los han llamado a la policía porque es un material privado. Y se esconden hasta debajo de eso. La ujera se escondieron en la abeja y cuando vieron que ella llegó, entraron todo. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Señoras y señores, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo doña Ivette con esto? Con lo del detective privado, Víctor Rodríguez. Nada, nada, no tiene nada. No hay correlación ninguna ahí. No tiene nada, sígueme ahí, sígueme ahí. Sígueme ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Sígueme ahí, páralo ahí, páralo ahí. ¿Y qué tiene que ver lo que está diciendo doña Ivette con esto? ¿Sígueme ahí, páralo ahí, páralo? Ay, señores, ahí, Héctor, no sé si entendiste algo de que Anacacho estaba hablando de nosotros también, así que no se entendía muy bien. Pero, si el que no tiene, como hemos dicho, el que no tiene hecha no tiene sospecha, ¿por qué se tiene que preocupar por usted? Pues yo no sé. Lo que tiene que hacer es hablar, hablar y decir la verdad de lo que pasó el 9 de marzo allí. Héctor, Héctor, que no hablen nada, que no hablen nada. Mire, doña Anacacho y doña Ibex, no hablen nada ya, porque alguien va a cantar. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, el soprano, el barítono, pueblo de Puerto Rico, el gran Nardi. Fígaro, 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 Fígaro. Fígaro tú. Óyelo, oye Analdi, oye Analdi, oye Analdi, óyelo. ¡Ave María Analdi, qué lindo! ¡Para la farmacia! Señora, señora, para la farmacia. Héctor, tú sabes que doña esta, digo, Milton Rodríguez, don Milton, dice que doña Ibex lo amenazó. Ajá. Pero señoras y señores, digo, doña Ibex no es santo de nuestra devoción. Sí. Ni nosotros de ella, ¿verdad? Pero señoras y señores, vamos a ver lo que, a ver si esto es una amenaza. Que esto estaba, estaba... Eso dice Milton, que ella lo amenazó. Milton dice que ella lo amenazó. Vamos a oír la amenaza, o la supuesta amenaza. Adelante. A ver. Adelante. Adelante. Adelante.